La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 4801 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 1762. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Bájate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa el 50% más. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 6. En la cuarta y última balota, el número 9, 7569. 7569 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 10 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Palmar de Varela en el departamento del Atlántico y les contamos que Cayó paga más de supergiros. Entregamos más de 160 millones de pesos en los municipios de Chivolo y el banco en el departamento del Magdalena. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.